Salmo 3. Para pedir a Dios su escudo protector y ayuda contra enemigos. Este Salmo es una oración para pedir el auxilio del Señor contra el mal, ante las adversidades, los peligros y los enemigos. Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía, muchos son los que dicen de mí. Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántame, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos. Les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo. Otra versión del Salmo 3. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalom. Señor, qué numerosos son mis adversarios. ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos son los que dicen de mí? Dios ya no quiere salvarlo. Pero tú eres mi escudo protector y mi gloria. Tú mantienes erguida mi cabeza. Invoco al Señor en alta voz y Él me responde de su santa montaña. Yo me acuesto y me duermo, y me despierto tranquilo porque el Señor me sostiene. No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por todas partes. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos y rompes los dientes de los malvados. En ti, Señor, está la salvación y tu bendición sobre tu pueblo. Oremos. Tú, Señor, me cuidas y me proteges. Me das ánimo para seguir adelante, pese a las adversidades y los problemas, pues tú, Padre, eres mi escudo protector. A ti acudo cuando me siento indefenso y no veo más que maldad a mi alrededor. En ti encuentro fortaleza y apoyo. Contigo a mi lado no temo ni desespero. Señor, extiende tus bendiciones sobre mí. Aleja a los enemigos del cuerpo y del alma y líbrame de todo mal y peligro. Refúgiame en tus poderosos brazos y llena mi vida de paz y tranquilidad. Así sea. Salmo 5. Contra todo mal, malas lenguas, maldad, traición e injusticias. Dios es nuestro Padre. Él es el Dios santo y justo, y está siempre de parte de quienes siguen los caminos de la verdad y del amor, mientras que se opone a quienes escogen los senderos que llevan al reino de las sombras, como el malvado, el soberbio, el malhechor, el mentiroso, el sanguinario y el traicionero. La seguridad de la protección divina hace que no nos sintamos solos y abandonados. No hay que perder la confianza en Dios, que siempre está dispuesto a sostener a sus hijos, para que no tropiecen en el camino de la vida. Salmo 5. Señor, escucha mis palabras, atiende mis gemidos, haz caso de mis lamentos, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la injusticia, ni el malvado es tu huésped, ni el soberbio se mantiene en tu presencia. Aborreces a los malhechores, llevas a la ruina a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero, lo detesta el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Guíame tú, Señor, por tu justicia, frente a mis opresores, allana tus caminos ante mí. En su boca no hay sinceridad, su corazón está lleno de maldades, sepulcro abierto es su garganta, aunque su lengua sea melosa. Castígalo, oh Dios, castígalos, que caigan presos en sus propios planes. Recházalos por sus crímenes sin cuento, por haberse revelado contra ti. Que se alegren en cambio los que en ti confían. Que siempre estén alegres, porque tú los proteges. Que se gocen en ti los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al que es justo, como un escudo lo protege tu favor. Así sea. Salmo 27 Para pedir protección y ayuda frente a males y enemigos El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Habitar en la casa de Él todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofrecerá sacrificios de alabanza, y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a Ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, Tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en Tu enojo a este siervo Tuyo, porque Tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en Sus brazos. Guíame, Señor, por Tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testimonios que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad de Él en esta tierra de los vivientes. Por Tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon Tu esperanza en el Señor, así sea. Oremos al Señor. Dios mío, Tú que eres caridad infinita, y nos guías por los caminos de amor y paz, derrama Tus gracias y bendiciones sobre mí, y ten a bien ayudarme en... Hacer ahora la petición con mucha fe. Si desea, pausa el video. Continuamos. Señor Dios de todo consuelo, ilumina nuestros pensamientos y deseos. Llena nuestros corazones con Tu paz, y haz que nuestras vidas en la tierra estén siempre bajo Tu vigilancia. Envía a Tus santos ángeles para que nos cuiden, y que Tu infinita misericordia nos libre de todos los males que nos afligen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, Señor nuestro, escúchanos. Tú que estás siempre pendiente de nosotros, que nos envías Tus gracias y favores, y nos das continua protección, ten misericordia de nosotros. Danos Tu refugio y Tus auxilios divinos, y aparta de nuestras vidas y de los nuestros todo mal, enemigo y tribulación. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor rodea a Su pueblo ahora y siempre, y le tiende Sus brazos para darle amparo. Bendito sea el Señor, que cuida de mí, así sea. Confía plenamente en la protección de Dios, en el amor que siente por nosotros, Sus hijos, y en lo mucho que nos ayuda en nuestro diario vivir. Por Cristo nuestro Señor, así sea. Salmo 30 Para pedir protección contra injusticias y enemigos Súplica inicial Yo me refugio en Ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por Tu justicia, inclina Tu hido hacia mí, y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentro a salvo, porque Tú eres mi roca y mi baluarte. Por Tu nombre guíame y condúceme. Sácame de la red que me han tendido, porque Tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en Tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Yo detesto a los que veneran ídolos vanos, y confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Cuando Tú viste mi aflicción, y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo. Me pusiste en un lugar espacioso. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado. Mis ojos, mi garganta y mis entrañas están estrenuados de dolor. Mi vida se consume de tristeza. Mis años entregemidos. Mis fuerzas decaden por la aflicción, y mis huesos están estrenuados. Soy la burla de todos mis enemigos, y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis enemigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle, huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Oigo los rumores de la gente, y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en Ti, Señor, y te digo, Tú eres mi Dios. Mi destino está en Tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos. Que brille Tu rostro sobre Tu servidor. Sálvame por Tu misericordia, Señor. Que no me avergüence de haberte invocado. Que se avergüencen los malvados, y bajen mudos al abismo. Que enmudezcan los labios mentirosos, los que profieren insolencias contra el injusto con soberbia y menosprecio. ¡Qué grande es Tu bondad, Señor! Tú le reservas para Tus fieles, y las brindas a los que se refugian en Ti, en la presencia de todos. Tú los ocultas al lampadro de Tu rostro, de las intrigas de los hombres, y los escondes en Tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor. Él me mostró las maravillas de Su amor en el momento del peligro. En mi turbación llegué a decir, he sido arrojado de Tu presencia. Pero Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Amén al Señor, todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales, y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes y valerosos, todos los que esperan en el Señor, así sea. Oremos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Enséñame, Señor, a caminar con lealtad, porque Tú eres mi Dios y Salvador. Amén. Salmo 34. Para pedir a Dios que envíe sus bendiciones, ayuda y protección. En este salmo David nos anima a buscar a Dios, y confiar en Él para que no carezcamos de ningún bien. Nos enseña el camino para conseguir la felicidad, si deseamos tener una larga vida y disfrutar de dicha y prosperidad en ella. Haz que ser justos, buscar la paz, apartarse del mal y las malas horas, y hacer el bien sirviendo a Dios y a nuestros hermanos, pues los justos gozan del favor de Dios. Él ama a los arrepentidos y humildes de corazón, y cual Padre amoroso nos guía y no nos quita la vista de encima. Nos preserva de todo mal y peligro, y nos libra de toda angustia y aflicción. Siempre, en cualquier situación, sea favorable o adversa, hay que alabar, glorificar y bendecir al Señor, pues Él siempre está atento a nuestras necesidades, y Su bondad es infinita. Él manda Sus bendiciones a los que confían. Él escucha a los que padecen, y Su mano está extendida para darnos tranquilidad y consuelo. Él es infinitamente bueno y nunca defrauda. Dios cuida, protege y ayuda a todos los que miran a Él y confían en Él. Salmo 34 del Rey David Bendeciré al Señor a todas horas. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor. Que lo oigan los pobres y se alegren. Alabad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, y Él me contestó, y me libró de todos mis temores. Los que miran hacia Él quedan radiantes, y su rostro no se sonró jamás. Un mísero grito, el Señor lo escuchó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los salva. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en Él. Temed al Señor vosotros, santos suyos. Nada les falta a aquellos que lo temen. Los ricos caen en la miseria y pasan hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Venid, hijos, escuchadme, os voy a enseñar. ¿Quién es el que ama la vida y quiere vivir años felices? Guarda del mal tu lengua y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y corre en pos de ella. El Señor mira por los que practica en la justicia. Sus oídos atienden a sus gritos. El Señor se enfrenta con los criminales para borrar su memoria de la tierra. Ellos gritan. El Señor los atiende y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los tribulados. Él salva a los que están hundidos. El hombre justo tendrá muchas contrariedades, pero de todas el Señor lo hará salir airoso. Él cuida de todos sus huesos. No se le romperá ni uno solo. La muerte del criminal será honrosa. Los que odian al justo tendrán su castigo. El Señor rescata la vida de sus siervos. Los que en él se refugian no serán castigados. Oremos. Mi auxilio es el nombre de Dios, uno y trino. Dios, Rey, Señor, dueño y amo de todo y de mi vida. Mi auxilio es el nombre del Padre Creador, que hizo el cielo y la tierra y creó mi vida. Mi auxilio es el nombre del Jesús Salvador, que ha salvado el cielo y la tierra y toda mi vida. Mi auxilio es el nombre del Espíritu Santificador, que ha vivificado el cielo y la tierra y toda mi vida. Mi auxilio es el nombre de Dios, Padre de María, de Dios, Hijo de María, de Dios, Esposo de María, que con su poder, amor y gracia, me llenan de sus bendiciones divinas, así sea. Salmo 34. Para pedir a Dios que envíe sus bendiciones, ayuda y protección. En este Salmo, David nos anima a buscar a Dios y confiar en Él para que no carezcamos de ningún bien. Nos enseña el camino para conseguir la felicidad, si deseamos tener una larga vida y disfrutar de dicha y prosperidad en ella. Haz que ser justos, buscar la paz, apartarse del mal y las malas horas, y hacer el bien sirviendo a Dios y a nuestros hermanos, pues los justos gozan del favor de Dios. Él ama a los arrepentidos y humildes de corazón, y cual Padre amoroso nos guía y no nos quita la vista de encima. Nos preserva de todo mal y peligro, y nos libra de toda angustia y aflicción. Siempre, en cualquier situación, sea favorable o adversa, hay que alabar, glorificar y bendecir al Señor, pues Él siempre está atento a nuestras necesidades, y Su bondad es infinita. Él manda sus bendiciones a los que confían. Él escucha a los que padecen, y Su mano está extendida para darnos tranquilidad y consuelo. Él es infinitamente bueno y nunca defrauda. Dios cuida, protege y ayuda a todos los que miran a Él y confían en Él. Salmo 34 del Rey David Bendeciré al Señor a todas horas. Su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor. Que lo oigan los pobres y se alegren. Alabad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor y Él me contestó, y me libró de todos mis temores. Los que miran hacia Él quedan radiantes, y su rostro no se sonró jamás. Un mísero grito, el Señor lo escuchó, y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los salva. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en Él. Temed al Señor vosotros, santos suyos. Nada les falta a aquellos que lo temen. Los ricos caen en la miseria y pasan hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Venid, hijos, escuchadme, os voy a enseñar. ¿Quién es el que ama la vida y quiere vivir años felices? Guarda del mal tu lengua y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y corre en pos de ella. El Señor mira por los que practica en la justicia. Sus oídos atienden a sus gritos. El Señor se enfrenta con los criminales para borrar su memoria de la tierra. Ellos gritan, el Señor los atiende y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los tribulados. Él salva a los que están hundidos. El hombre justo tendrá muchas contrariedades, pero de todas el Señor lo hará salir airoso. Él cuida de todos sus huesos. No se le romperá ni uno solo. La muerte del criminal será honrosa. Los que odian al justo tendrán su castigo. El Señor rescata la vida de sus siervos. Los que en Él se refugian no serán castigados. Oremos. Mi auxilio es el nombre de Dios, uno y trino. Dios, Rey, Señor, dueño y amo de todo y de mi vida. Mi auxilio es el nombre del Padre Creador, que hizo el cielo y la tierra, y creó mi vida. Mi auxilio es el nombre del Jesús Salvador, que ha salvado el cielo y la tierra y toda mi vida. Mi auxilio es el nombre del Espíritu Santificador, que ha vivificado el cielo y la tierra y toda mi vida. Mi auxilio es el nombre de Dios, Padre de María, de Dios, Hijo de María, de Dios, Esposo de María, que con su poder, amor y gracia, me llenan de sus bendiciones divinas, así sea. Salmo 41 Para pedir la salvación de un enfermo grave Este salmo es una acción de gracias por la liberación de una enfermedad mortal, que incluye la historia de la enfermedad y de la curación. Un justo, gravemente enfermo, se siente angustiado porque está abandonado de todos, incluso traicionado por su mejor amigo. Reconoce sus posibles pecados. En el Antiguo Testamento, la enfermedad era envidia por haber cometido una falta grave. Todo dolor físico correspondía a una culpa. Y por ello, acude y se encomienda a Dios, pide su sanación y la salvación del peligro mortal. Este salmo también nos alienta a ser compasivos con los necesitados. El que atiende al verdadero necesitado, hace una obra de misericordia. Y el misericordioso alcanzará misericordia. Mateo 5, 7 Cuando sufrimos físicamente o si el dolor moral nos aflige, rezar este salmo unidos a Cristo, acrecentará nuestra esperanza. Salmo 41 Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. En el día ciego lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor. Calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor. A ver si se muere y si acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención, y, cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí. Hacen cálculos siniestros. Padece un mal sin remedio. Se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, ten misericordia de mí. Haz que pueda levantarme, para que yo les dé su pago. A mí, en cambio, me conservas la salud. Me mantienes siempre en tu presencia. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Oremos. O Dios de toda salud, no me desampares en momentos tan difíciles. Dame paciencia, fortaleza y esperanza. Mantén fuerte mi fe. Padre, de toda bondad y misericordia, acuérdate de este tu siervo, que ahora padece y sufre, y pues grandes y maravillosas son tus obras. Sáname, líbrame de todo sufrimiento y dolor. Dios mío, a ti me acojo, en ti me refugio. Ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme. Perdona mis faltas y mándame abundancia de tu luz. El Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, así sea. Salmo 57 Misericordia, Dios mío, misericordia, para pedir auxilio y ayuda a Dios. Oración de un afligido En este salmo, el orante pide a Dios que le mande urgente auxilio, para salvarle el peligro y la aflicción que le rodea. Pero a pesar de sus miedos y temores, tiene tanta seguridad en Dios que se siente en paz y protegido, y se ve librado de todo lo que le atormenta, por lo que entona un canto de acción, gracias y alabanza al Altísimo. El salmista sabe que el Señor es nuestro refugio y protección, y nos librará de nuestras aflicciones, de nuestras angustias. Si se lo pedimos con fe, pues en Él podemos confiar siempre. Nuestro Padre Dios, que está lleno de misericordia, ternura y bondad, cuando lo necesitamos, nos envía desde las alturas su poderosa ayuda para salir con bien de todas las dificultades y necesidades, y nos ampara y defiende de las injusticias, los peligros y los ataques del enemigo. Acrescentemos nuestra esperanza, de todas nuestras angustias nos librará el Señor. Salmo 57 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Le amaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red, han armado a mis pasos, se han abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Dios, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Salmo 57, traducción franciscana. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti, me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí, desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones devoradores de hombres, sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera, me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme, voy a cantar y a tocar, despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Salmo 57 Misericordia, Dios mío, misericordia. Para pedir auxilio y ayuda a Dios Oración de un afligido En este salmo, el orante pide a Dios que le mande urgente auxilio, para salvarle el peligro y la aflicción que le rodea. Pero a pesar de sus miedos y temores, tiene tanta seguridad en Dios que se siente en paz y protegido, y se ve librado de todo lo que le atormenta, por lo que entona un canto de acción, gracias y alabanza al Altísimo. El salmista sabe que el Señor es nuestro refugio y protección, y nos librará de nuestras aflicciones, de nuestras angustias. Si se lo pedimos con fe, pues en Él podemos confiar siempre. Nuestro Padre Dios, que está lleno de misericordia, ternura y bondad, cuando lo necesitamos, nos envía desde las alturas su poderosa ayuda para salir con bien de todas las dificultades y necesidades, y nos ampara y defiende de las injusticias, los peligros y los ataques del enemigo. Acrescentemos nuestra esperanza, de todas nuestras angustias, nos librará el Señor. Salmo 57 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Le amaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se han abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Salmo 57 Traducción Franciscana Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Salmo 138 Para protección contra enemigos y acción de gracias. Canto de acción de gracias por los dones recibidos, y súplica de confianza, esperando la protección de Dios en los nuevos peligros que nos acechan. Salmo 138 Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca, canten los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime. Se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre los peligros, me conservas la vida. Estiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo. Y tu derecha me salva. El Señor contemplará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Así sea. Otra versión con palabras más actuales. Oración para dar gracias. Salmo 138 Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo. Y daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo. Y tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Así sea. Salmo 144 Invocación para pedir a Dios Su bondad y providencia en las necesidades. El Salmo 144 es un canto de alabanza al Señor ensalzando su grandeza, paciencia, verdad, providencia, justicia y fuerza. Y donde se le proclama como indulgente, generoso, bondadoso, tierno y complaciente cuando responde a nuestras peticiones en los momentos de necesidad y dificultad. Es una plegaria de invocación a Dios soberano, poderoso, amoroso y siempre preocupado por sus criaturas, siempre dispuesto a perdonar y ayudar, pues en todas sus portentosas obras a favor de los hombres aparece su amor, su misericordia, su generosidad, su perdón, su protección, su amparo ante la adversidad, su bondad y su cariño. Salmo 144 Himno a la grandeza y misericordia de Dios Ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre y jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Una generación pondrá tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, mondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles, escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie en mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Oremos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, Padre que estás en los cielos, donde lleno de amor nos ayudas, a Ti, Señor, nuestra alabanza perenne. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.